La familia de la emblemática actriz y productora de teatro Christian Blatch anunció el día de hoy su triste fallecimiento, el cual tuvo lugar el pasado 26 de febrero pero, por respeto a la voluntad de Bach de no exponer su vida íntima ante los medios, decidieron esperar para hacer el anuncio. Su hijo Sebastián decidió romper el silencio y dedicó un emotivo mensaje a su madre. A pesar de que hace unas horas el actor fue blanco de infinidad de críticas en redes sociales por una fotografía que compartió posterior al deceso de su madre, hace poco publicó una bella fotografía de Christian Blatch en blanco y negro. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, La Mujer Perfecta. La Mujer Perfecta. Quizá no sean estrellas, sino aberturas en el cielo, donde el amor de nuestros seres queridos se derrama y brilla sobre nosotros para saber que son felices. Te amamos. La postal rápidamente alcanzó más de 63.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que expresaron sus condolencias por lo ocurrido a la familia de la actriz. Entre los que destacan, mis condolencias para la familia Zurita Bach Dos corazones manos en oración color de piel Uno a dos dos corazones, Dios de pronto consuelo a sus corazones Arroba Zurita Oficial, una de las actrices más hermosas, elegantes y talentosas, QEPD, hermosa, admirada y querida. Todo mi respeto y deseos de serenidad para su familia. Que brille para ella la luz perpetua. Estrella brillante manos en oración color de piel Hasta el momento el único de la familia Zurita Bach Que no ha emitido ningún tipo de declaración es Emiliano Zurita Pues su padre también dedicó unas emotivas palabras a la que fue su esposa por 33 años Con información de Instagram, TV Notas y la Neta Noticias Fotos, Instagram y Diario Basta Anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments